Hola a todos, yo soy Joshiboy y en este video, pues este video es diferente porque esto es otro juego de aprender idiomas y se llama Influent. El título es en inglés, probablemente porque los desarrolladores de este juego hablan inglés como idioma nativo. Y en este video, aprendo el portugués de Brasil. Solamente tengo guillomas descargados de portugués de Brasil y japonés. Solo estos dos tengo... La palabra, palabra... Palabra. No, la palabra. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Ahem! 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 Y ahora carga el juego y cuando se carga empiezo. Bienvenidos a Influen, hoy me llamo Chip y yo seré tu guía, sígueme aquí. Paredes, paredes, paredes. Teto, guarda-roupa. Calça, calça. Comprimidos, comprimidos. Vitaminas, vitaminas. Desodorante. Pasta de dente. Camisa. Camisa. Caixa. Caixa. Acaixa. Gravata. Gravata. Escorvata. En espanhol. Cabide. Cabide. Camisa. Concepción. Cachecol. 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 Creo que es otra caixa. Sí, es otra caixa. Revista en cuadrinhos. Revista en... Revista en cuadrinhos. Meia. Meia. Ok. Dado. Dado. Sabão em pó. 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 Cesto de roupa suja. 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 Cama. 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 calça calça tapete tapete chão chão parede ok tengo parede teto luz poster ar-condicionado ar-condicionado lampada lampada skate skate tomada tomada comoda 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 óculos carteira despertador chaves 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 celular bar cama ok tengo cama Pues sí, tengo una cama y estoy sentado sobre mi cama Roupa íntima Roupa íntima Roupa íntima Meas Camisas Camisa Camisa Calças Chinelos Taco de beisebol Taco de beisebol Taco de beisebol Luva de beisebol Luva de beisebol Bola de beisebol Beisebol Batente 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 Porta 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 Papel higiênico Papel higiênico Papel higiênico Desodorizador de armonic Desodorizador de ambiente Desodorizador de ambiente Pared Revista Fósforos Vela Quadro Banheiro Toalha Tapete 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 Chão Pia Escova de cabelo Sabonete Ok Interruptor de luz Interruptor de luz Tomada 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 Cerrala Espelho Espelho Armário Armário Loção 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 Atadura Atadura Lâmina de barbear Lâmina de barbear Lâmina de barbear Desodorante 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 Escova de dente Escova de dente Armário Pasta de dente Pasta de dente Pasta de dente Choveiro Chuveiro 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 Condicionador Condicionador Iron Cova de barbear Lâmina de barbear Lâmina de barbear Amante Glória Clube de barbear Cortinas Janela Quadro de avisos Relatório Fotografia Cartão de visita Cartão de visita Bilhete Lixeira Cadeira Planta Escrivaninha Câmera fotográfica Chave de fenda Chave de fenda Lápis Lápis Borrifador 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 Livro Livro, já tenho um livro Lenço de papel Lenço de papel Lenço de papel Escrivaninha Caneta 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 Impressora Impressora Papel 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 Relatório Relatório Fones de sinal Fones de ouvido Fones de ouvido Fones de ouvido CD cd grampeador calendario cartón de visita computador computador caixa de ferramentas chave inglesa chave inglesa martelo e aqui está um gato chave inglesa lampada interruptor de luz planta sofá travesseiro travesseiro eeeem controle remoto controle remoto controle remoto revista revista tapete tapete biscoitos biscoitos ok não é outra coisa debaixo da mesa 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 caneca descanso de panela descanso de panela descanso de panela caneca caneta jogo 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 descanso de panela descanso de panela descanso de panela laptop 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 uh batente batente armário 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 ok mala mala malo suéter 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 agasalho 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 paletó 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 caixa caixa sapato sapato que é isso outra vez? aspirador de pó aspirador de pó console console bola de futebol bola de futebol futebol bola de futebol bola de futebol e e e? brinquedo 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 filme filme tv 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 livro livro janela 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 persianas persianas leitor de dvd leitor de dvd ok cd 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 janela janela outra janela guitar guitar ok cinzeiro 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 incenso 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 amplificador 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 td td cd lg cd cd Fotografía Cacto Hay más Garrafa Arquillado Lixo reciclável Hığım reciclável esfregão 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 es ese tilde es en portugués significa um sonido um asado esfregão esfregão así hum eso es todo que haré para este vídeo hum si eso es todo hum 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 ok eso es todo para este vídeo hasta la próxima vez adios de jashibui y dios te bendiga no 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 no